... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche 360 empezará hablando de una nueva polémica, una propuesta del gobierno de Juan Manuel Santos en el marco de la despenalización de la dosis mínima de drogas sintéticas. El nuevo Estatuto Antidrogas, que trabaja la administración del presidente Juan Manuel Santos, se propone incluir la despenalización de las dosis personales a las drogas derivadas del éxtasis o las metanfetaminas. ¿Qué buscaría tratar al drogadicto como a un enfermo y no como a un delincuente? Ese será nuestro primer tema de debate esta noche en 360. Y nuestro segundo tema será el comunicado de las FARC, donde afirman que para ellos secuestrar soldados y policías es un derecho. Esta declaración que además le mereció un duro mensaje por parte del jefe negociador Humberto de la Calle. El secuestro de dos policías en el Valle del Cauca fue justificado por las FARC, al considerarlo prisioneros de guerra en un conflicto que libran con el Estado colombiano. Ante esto, de la calle afirmó que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un secuestro es un secuestro, no importa a quién sea la víctima. Todo esto lo vamos a debatir esta noche, aquí en 360. Y no se vayan, porque ya regresamos con nuestros invitados. Y de inmediato le doy la bienvenida a 360, a Juan Manuel Charri, al senador Roy Barreras y por supuesto al congresista Alfredo Bocanegra. Qué placer tenerlos esta noche y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Doctor Charri, bienvenido. No nos habéis visto y aprovecho. Ya estamos a 30 de diciembre, pero feliz año igual. Mil gracias, Hassan. ¿Cómo ve esta propuesta, esta iniciativa del gobierno en el marco de lo que significa estas drogas sintéticas? Yo la veo consecuente con el planteamiento del presidente Santos en el sentido de que hay que revisar la política contra la droga. Y es una tendencia además mundial. Si se asume que el consumidor de drogas es un delincuente o es un enfermo. Y lo cierto es que la política de represión ha generado muchos más daños de los beneficios que se esperaban de ellas. En ese orden de ideas, ir despenalizando y poniendo orden en la casa es una señal de que la política debe cambiar y que no debe ser una política únicamente de represión. Señor congresista, bienvenido y también lo mismo. Feliz año porque nos habíamos visto. Gracias. ¿Cómo ve usted la propuesta? ¿Le gusta la propuesta? Este tema lo habíamos conversado ya con el presidente hace cerca de 8 o 9 meses cuando asumí la vocería de la bancada conservadora en la cámara. Y de allí desplegué o les puse lo que era mi óptica sobre este tema. Tengo algunas aproximaciones acerca del mismo, pero no puedo decir tajantemente que me gusta esta propuesta y lo vamos a exponer durante el desarrollo del presente panel. Por supuesto. Senador, bienvenido también y gracias. Y feliz año también porque nos habíamos visto. Bueno, feliz año para todos. 30 de enero. 30 de enero. Sí, 30 de enero. Yo voy a 30. 30 de diciembre. 30 de enero. No, sea en 30 de diciembre. Que la pasé tan buena en diciembre. Estaría yo en feria de Cali. Ah, de marido. ¿Usted quiere que es de Cali? Consumiendo algunas sustancias adictivas. ¿Como cuáles? El aborrajado, el pan de bono, el café que es adictivo y psicotrópico además. Chocolate también es adictivo y psicotrópico. El té, para que vamos entrando en materia. Le quiero decir como primera apreciación, de acuerdo con Juan Manuel, el debate sobre la despenalización de las drogas es el debate más importante para la historia de Colombia y claro, un debate muy importante en el mundo. Nuestra maldición son las mafias de narcotráfico, que son las mafias de la cocaína. La única manera de quitarnos esa maldición es acabar con el negocio y acabar con el negocio es despenalizar toda la cadena de esas sustancias que se llaman drogas suaves en el mundo, no en Colombia. ¿Es un debate mundial en la perspectiva de cómo se está planteando? Si estamos avanzando en ese debate, despejando fantasmas, ahora el programa nos permitirá aclarar temas, desmintiendo cosas como aquella de que la despenalización aumenta el consumo, no es cierto, sabiendo que la prohibición es el crimen porque es la que genera las mafias, sabiendo que el alcohol y el tabaco producen más daño que la marihuana y la cocaína, y hacen daño también, y que sin embargo la solución inteligente que el mundo tomó hace un siglo, pues permite cobrar altos impuestos, prevenir el consumo y no generar las mafias. Y ya les voy a preguntar también, porque muchos están diciendo, y evidentemente con cifras, con datos, es que la guerra contra el narcotráfico fracasó, y uno de los argumentos importantes viene siendo eso. Pero también veamos declaraciones, declaraciones de personalidades en Colombia de la política, y vamos a seguirlas viendo, por supuesto, de opinión. Veamos declaraciones. Lo que estoy reclamando es que esto se tiene que asumir, es con una política de carácter integral, liderada por el Estado, con la participación de la comunidad médica. Esto no es un problema de orden público, ni es un problema de represión de los jóvenes, ni de ver cómo los vamos a seguir tratando como delincuentes. Así es que en ese orden de ideas, hay que reclamar que sea el Ministerio de Salud el que lidere este tema, y que se haga conforme lo dispone la Constitución política. Esas son las declaraciones de la cabeza del polo democrático. Pero, lo importante es, ¿qué opinan ustedes de esas declaraciones, declara López Obregón? Yo estaría de acuerdo en el sentido de que se trata de una política integral, pero el tema desborda las fronteras nacionales, es una política global, en donde Colombia lo que está haciendo es mandando señales y tratando de ser consistente con su planteamiento. Un planteamiento que tiene antecedentes en el sentido de que la Corte Constitucional, en un fallo que se suele citar mucho de Carlos Gaviria, pues dijo que la dosis personal no debía penalizarse y que obedecía libre desarrollo de la personalidad. Ahí digamos que podría uno hacer reflexiones de tipo técnico. A mí me parece que no es libre desarrollo de la personalidad, o no debería ser libre desarrollo de la personalidad, sino protección a la intimidad. O sea, un Estado que no entra a resolverle al individuo qué debe consumir o qué no, sino que es del fuero interno y que incluso puede llegar a consumir sustancias que le hacen daño. No, porque asociar el libre desarrollo de la personalidad a sustancias adictivas, o sustancias que le generan daño a la salud, me parece a mí que es un... Mire lo que está diciendo, por ejemplo, el senador Villalba, dice, con el actual desmadre que hay en el sistema de salud, ¿cómo se va a atender a los drogadictos? Y hay muchos planteamientos similares. ¿A usted le preocupa ese tema? Porque cuando se está diciendo, vamos a tratarlos no como delincuentes, sino vamos a tratarlos como enfermos, pues tendrá que haber un sistema de salud que esté disponible y al tanto para resolver esas inquietudes. ¿A usted le parece que estamos en condiciones y lo miramos desde ese punto de vista? Yo milito en un partido que no solo tiene unas talanqueras de tipo legislativo, sino que tiene unos principios de carácter moral. Es una diferencia del resto de la sociedad, de algunas corrientes políticas y algunos pensamientos que respetamos, que toleramos, pero claramente difieren de los nuestros. Para nosotros este es un problema de formación y es un problema de información. Y si es un problema de formación y es un problema de formación, pues es un problema educativo y es un problema que tiene que desembocar también en el tema de salud, de salud pública. Desde ahí tenemos ciertas coincidencias. Para nosotros lo importante es que se prevenga el crecimiento del consumo. Y ese crecimiento del consumo no se puede prevenir si no hay acompañamiento de los más formidables formadores de una sociedad, que son los grupos familiares. Si la familia no tiene capacidad para enmarcar en el cariño y en la unidad, ilustrar a sus hijos sobre los riesgos, pues muy seguramente podremos tener normas de penalización, despenalización, etcétera, fórmulas terapéuticas, pero no tendremos nosotros cómo poder detener ese crecimiento. ¿Usted está en el acuerdo de su tema de núcleo familiar, Senado? A ver, precisemos ciertas cosas. Me alegra oír a mi compañero del Congreso, el doctor Bocanegra, establecer esa diferencia. Yo creo en ella, que la diferencia de su colectividad, que yo respeto mucho, es que tiene una posición moral frente al tema. Eso es muy importante saber, porque este no es un tema moral, es un tema médico, técnico, científico, si se quiere, político. Pero si es un tema moral, pues ya es otra cosa. Es un tema moral, es un tema religioso, el bien y el mal. No, yo creo que el debate en el siglo XXI para bien de Colombia tiene que avanzar médicamente. Y definamos algunas cosas. Todas estas sustancias, tóxicas, agresivas, psicotrópicas, hacen daño, empezando por el tabaco y el alcohol. ¿Qué hacer con ellas? Que hacen mucho más daño, mucho más daño hace el alcohol, por ejemplo, que la marihuana. Mata gente todos los días, en accidentes de tránsito, en riñas, en violencia. Los únicos muertos que yo conozco por marihuana son los que se mueren de la pereza. Y por supuesto, eso también hace daño. Pero, ¿qué hacer frente a este asunto? O lo volvemos un problema criminal, o lo volvemos un problema de salud pública. Está claro que es un problema de salud pública. La criminalización se lo puede hacer más. Es el problema que por lo menos que se ha dado. Pero aquí también hay que hacer otra precisión, Hassan. Que sea un problema de salud pública no quiere decir que el inmediato paso sea el tratamiento. Las sociedades no ocupan sus recursos en el tratamiento del alcoholismo crónico. Lo que hay que hacer es dedicarse a la prevención. Pero bueno... Claro, en eso todos estamos de acuerdo. Entonces, no hay debate si vamos a ponernos de acuerdo en que hay que prevenir. Claro que hay que prevenir. Ninguno de nosotros quiere, yo soy padre de familia, que sus hijos sean alcohólicos, ni consumidores de cocaína, ni de marihuana. Y menos de las pepas, que no hemos hablado de eso todavía. Pero si estamos de acuerdo en que hay que hacer prevención, lo que queda por acordar es si seguimos con la prohibición, con la criminalización, o si nos dedicamos a manejar esto como un tema de salud pública. Es posible que haya un problema de fondo también, es un problema dentro de lo que en Colombia se ha percibido como un país exportador, pero nunca se pensó que llegase a ser un país consumidor. Y lo que estamos viendo es que la realidad es que en Colombia también se consume droga, y el consumo es una medida que hay que combatirla directamente, de la misma forma que se está combatiendo la manera del tema del tráfico de drogas, de la exportación de droga, de cocaína. O sea, no ganamos nada en Colombia tomando unas medidas frente a un modelo, si no se adopta frente al otro. Esos son los temas importantes con esta nueva postura de iniciativa del gobierno. Sí, pero para mí el problema, primero es un problema global. Segundo, es mucho más grave el daño que generan las mafias y la infiltración en las instituciones. Por supuesto. En los cuales Colombia ha sido la gran víctima mundial. Ha puesto los muertos a todos, a todos, a todos, a todos, en otros países, pero ha sido, digamos, la parte dramática del mundo. Ha sido países productores y traficantes como Colombia, que ha cargado la peor parte del problema y ha generado una desinstitucionalización de la cual no nos hemos repuesto completamente con un sacrificio de manos inmensos de la fuerza pública, periodistas, jueces, candidatos, políticos, etc. Entonces digo, eso es mucho más grave que ver el problema es la mente. Por supuesto que el consumo es un problema y hay que darlo con educación, con prevención, que la gente pueda decidir por sí misma, que sea libre, que tenga criterio, que eventualmente no todo el que consume una sustancia de estas es un adicto. Muchas personas las pueden consumir sin caer en ello, pero que haya un verdadero tratamiento, digamos, maduro de la sociedad frente a ese problema. Y ya vamos a verlo en el tema de lo que es cuantificar y demás. Tenemos que hacer una pausa muy breve, la primera de esta noche, inmediatamente regresamos para seguir. Pero, Jansan, adelante, adelante, continúe. Así como ustedes hablan de salud, hablemos del sistema penitenciario. Y es que penalizar con un sistema penitenciario es dramático y, en serio, pues tampoco es solución. Por eso le planteaba, porque después de la pausa, usted me va a decir los argumentos, y es, si no hay las fórmulas, la capacidad en el sistema de salud para hacerlo por el sistema penitenciario, y eso usted tampoco. No, pero hay que corregir otro errorcito a propósito de lo que llaman drogas sintéticas, que hay gente que no sabe de qué está hablando. Vamos a la pausa y ya regresamos. Lo que nosotros sencillamente estamos diciendo es que ya han estudios que se han realizado en nuestro país sobre las implicaciones que tiene este tipo de consumos para el ser humano, y simplemente le apuntamos, le aportamos a esto, que con base en una investigación científica podemos determinar con mucha claridad cuál es la afectación que tienen sobre el cuerpo humano las drogas sintéticas. Regresamos a 300 decentes y le quiero dar la bienvenida también a esta mesa, Paloma Valencia. Paloma, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ve la propuesta del gobierno? Hombre, yo creo que es que el gobierno estaba confundiendo dos cosas bien distintas. Por un lado, obviamente las dosis personales se refieren a una pregunta filosófica de quién es el dueño del individuo y si uno tiene derecho a hacerse daño a uno mismo y hasta dónde va ese derecho, digamos, individual de los sujetos. Y otra cosa muy distinta es cómo se controla el tráfico y el microtráfico. A mí me parece que la ministra está como mezclando las dos cosas, porque dices que es un nuevo enfoque para controlar el microtráfico y el tráfico de sustancias. Yo creo que son cosas distintas. Una cosa es el derecho individual y subjetivo de hacerlo, que es una pregunta filosófica que, digamos, en muchos sitios tiene respuesta negativa. En Cuba, si usted intenta suicidarse y falla, lo meten a la cárcel porque usted es del Estado. Y en los países liberales... O Juan es el mejor ejemplo, ¿no? Claro, es un ejemplo extremo. Y otros donde simplemente usted es el dueño de usted mismo y usted verá qué hace buenamente con su salud. Pero otra pregunta es el microtráfico y el problema, digamos, de Colombia, que es uno de los pocos estados en el continente y en el mundo que combate realmente el narcotráfico. ¿Y hasta qué punto las legalizaciones de dosis mínimas desincentivan o pueden afectar la política antidrogas? ¿Qué dicen ustedes? A mí se está abierta. Bueno, a ver. Yo quiero hacer unas precisiones antes de entrar en el tema legal. Este debate se suscita esta noche porque la ministra de Justicia habló de las drogas sintéticas. Y monta un debate sobre otro. Sobre el primero, para no ahondar porque requiere horas, estamos hablando y hemos estado hablando de la despenalización de las llamadas soft drugs, drogas suaves, marihuana, cocaína. Quiero decir, a propósito, antes de la intervención de Paloma no había dicho que el drama de Colombia es la mafia del narcotráfico de cocaína. Es decir, no somos los productores de anfetaminas. Solucionar ese tema de la mafia es acabar con el negocio. Claro, lo que preocupa a las familias que nos ven a esta hora en 360 grados es si una forma de despenalización aumenta el consumo y los hijitos y los niños van a tener más acceso a las drogas que hacen daño. ¿En colegios, universidades? Yo les pregunto, ¿sus hijos, los que hoy están en esta, allá en su casa, son alcohólicos? La mayoría no lo son, a pesar de que tienen el alcohol de libre venta. ¿Por qué no lo son? Por lo que decía el doctor Alfredo Bocanegra. Tienen seguramente una familia que los protege, un Estado que adelanta campañas de prevención y de información y hay más que adelantar. Pero eso también no es tan cierto, doctor Barrera. No, pero eso es cierto. Cuando usted mira las estadísticas de la cantidad de muertos que se ponen en accidentes de tránsito y la cantidad de conductores borrachos, usted diría que aquí exactamente ya casamos... Paloma, no, al contrario. Lo que he dicho es que el alcohol que es legal produce más muertos que la cocaína y que la marihuana, de suerte que no tiene sentido alguno penalizar la marihuana y la cocaína para generar los muertos de la mafia que desea Juan Manuel Charly. Sino lo que hay que hacer es un tratamiento inteligente que todos los premios Nobel de Economía en los últimos 15 años han defendido. Pero es un tema... Vuelvo al tema. Es un tema del fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Claro. Es sencillamente... Porque es fracasar contra una tendencia cultural, aunque algunos se asombren, desde que el ser humano existe, ha usado sustancias enteógenas, psicotrópicas, que alteran su conciencia. ¿Estás de acuerdo? Eso es la historia. No, no. Es el peyote, es el yagé. Están pulidas los argumentos. Pero, por Dios, es el chocolate y el café y el té. Usted sabe que estuvieron... La pimienta estuvo prohibida. Ahora, yo no sé si Paloma estaría de acuerdo en que por cuenta de los accidentes de tránsito, que son una tragedia por la irresponsabilidad de los conductores ebrios, que yo trato de meter hace rato arrestados, nos devolvamos 100 años... Pero, ¿sí es lo mismo la pimienta y la vitamina? No, ya vamos. Pero, fíjense que... Prohibimos de nuevo el alcohol. Pican distinto. Prohibimos de nuevo el alcohol. Pero, yo les devuelvo la palabra con esto. Porque es que... Perdóname, Paloma. El debate empezó porque hablaron de la despenalización y la dosis. Hoy, un periódico nacional tituló que 200 miligramos y 3 pastillas... No, mire, veamos, senador, veamos... Es que las drogas sintéticas son un mundo. No pueden hacer una generalización tan imprecisa. Precisamente por eso. Veamos declaraciones de la ministra y volvemos a la mesa de debate. No existe penalización, no hay delito en relación con el consumo personal de drogas sintéticas, como tampoco existe en relación con el consumo personal de otras drogas. Es decir, la modificación que se propone no corresponde a despenalizar. No corresponde a que un delito que existe vaya a dejar de existir. Es que hoy no existe un delito por consumo de éxtasis, por ejemplo, o por consumo de drogas sintéticas. ¿Explico? Hoy no existe un delito, dice el congresista. Este desarrollo de las drogas sintéticas es bien antiguo. La metadona, por ejemplo, data de 1937. En Alemania. Y realmente se utiliza para calmar algunos aspectos de ansiedad por parte de los toxicólogos, respecto, por ejemplo, al consumo de la heroína. Y así el doctor Roy Barreras, por ilustrar más suficientemente sobre estos temas de toxicología. Lo que quiero resaltar es este tema. El punto no es qué clases sí, qué clases no. No, sino el tema es cómo va a comprometerse un Estado como el colombiano. Para que nosotros no seamos un país permanentemente en aumento de consumidores. ¿Dónde está la política educativa de prevención? ¿Dónde está la política curativa de rehabilitación? Para incorporar como se puede incorporar personas que han estado sumidas en lo más profundo, que han empezado con la marihuana y han terminado con el bazooko abajo de los puentes. Y hoy son modelo y ejemplo de vida. Así palpables se los puedo mostrar como testimonio de vida y superación. Lo que quiere decir que científicamente está demostrado que sí se puede prevenir y científicamente se puede demostrar también que también se puede recuperar una persona. ¿Qué dice usted? Porque usted también había planteado, Juan Manuel, lo que tiene que ver con el sistema carcelario. ¿Usted había dicho también si el Estado está preparado o no para esto? Son puntos muy valiosos. Son puntos, digamos, que tangenciales. En el sentido de que la política actual es una política que no ha dado resultados y que ha generado mayores perjuicios. Muy graves para las instituciones colombianas. El hecho de resumirlo como un tema de salud me parece acertado. Pero además hay un punto filosófico. Es que el Estado no tiene que resolver esas cosas. Porque el Estado no tiene que resolver quién quiere un ser humano. Y si se hace daño o no en una concepción liberal que es la mía. Y entonces digo, el Estado debe ocuparse de la prevención, de la educación, pero no tiene por qué prohibirme y menos reprimirme para llevarlo a delito que es la última ratio del Estado que hace que sea absurdo. Y el ejemplo está en que la prohibición no siempre es efectiva. El caso del tabaco, por ejemplo. Las campañas publicitarias demostraron que es posible colocar el consumo de trabajo en una proporción adecuada. Regularlo. 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 Simple. Hoy se fuma menos, se fuma en sitios reservados, no se afecta a los demás, se cobran impuestos, no hay mafia del tabaco. Pero hay unas diferencias sustanciales que hacen que las campañas que funcionan para el tabaco no vayan a funcionar en las drogas. ¿Cuáles? Y es que el comercio es legal. Por eso hay que legalizarlos. Ah, claro. Pero usted no lo va a legalizar solo mientras los Estados desarrollados no lo legalicen. Es un problema global. Ahí no hay... Exactamente. Entonces, Colombia no puede ir como a la buena de Dios legalizando. Entonces, digamos, hay lo que dijo la ministra que un poco yo lo intuía es en Colombia no está prohibido. Si usted sale con una pastilla no lo van a meter a la cárcel hoy en día por eso. ¿Se han mirado cuánto cuantifican? Si son dos o tres, por ejemplo. Exacto. Pero no lo van a meter a la cárcel. Entonces, decir que es que se recarga el sistema penitenciario, hoy en día no está pasando eso. Yo creo que el problema es otro. Y es, digamos, yo considero que uno debería tener la libertad de consumir lo que uno quiera consumir. Pero entonces vienen preguntas que son más interesantes. Cuando dicen que es que hay que enfocarlo a la salud, lo que le estamos diciendo es ahora todos los colombianos tenemos que responder porque la persona se vuelva drogadicta. Yo creo que los liberales también tenemos que entender que hay unos límites. Si usted decide volverse drogadicto, no tiene por qué toda la sociedad pagar para recuperarlo a usted. Entonces ahora vamos a sobrecargar el sistema de salud. Esta noche hay dos cosas maravillosas. Primero, que Paloma y yo y todos estamos de acuerdo en que hay que apostarle a la legalización global de las drogas. Segundo, que Paloma es liberal. Eso me parece... No, lo que pasa es que el Partido Liberal aquí usurba un nombre que no le queda porque ellos están inscritos en la Internacional Socialista. No, no, pero desde el punto de vista del liberalismo universal, porque yo pensé que eras conservadora en el sentido universal. Pero quiero aportar esta información que creo que generó este debate por imprecisa. Cuando se habla de la despenalización o de la regularización de las drogas sintéticas, nadie ha dicho de cuáles estamos hablando como si fueran una sola. Y yo solamente quiero mencionar algunas. Drogas sintéticas son todos los opiáceos, derivados de la morfina que usamos los médicos para el dolor. Son también todos los antidepresivos, la farmacopea, la psiquiátrica, los son los anestésicos, es el valium, las benzodiazepinas. Todas estas son psicotrópicas, todas son adictivas y todas son legales. Y en el paquete de las ilegales hay 50 distintas. El éxtasis es apenas una de ellas. Hay 7 u 8 variedades de metanfetaminas, unas mucho más agresivas que otras. Unas que incluso venían en las drogas para la gripa. No, pues los derivados de la efedrina. Pero además hay una que se llama el polvo de marfil que produce ataques psicóticos caníbales. Como lo han dicho. Por supuesto. Entonces, y eso también es sintético. El ácido lisérgico es sintético, el LSD. Entonces uno no puede decir, vamos a poner tres pastillas de 200 miligramos de drogas sintéticas. ¿De cuáles drogas sintéticas? Esperemos el proyecto. Y hay que darle un mensaje muy claro, en mi opinión. Yo que creo que la solución es, como bien ha dicho Paloma y todos aquí, un problema global, una solución global y que hay que avanzar hacia salud pública y es un tema de regulación. Nadie quiere defender la libre circulación de sustancias dañinas. Ni el alcohol ni el tabaco tampoco. Pero yo que creo en eso. Me parece que no es buena idea meter en la misma bolsa de las soprox, de la marihuana y la cocaína, a las pepas. Usted lo apoya. Porque los jóvenes van a creer que estamos diciendo que es bueno y que es inocuo y son dañinas. Tenemos que ir al otro tema y al otro bloque y déme sus conclusiones, congresista, en 15 segundos sobre este tema. 15 segundos. Yo resalto del hecho de que se haya podido enfocar este tema en la apertura de un debate. Y creo que el escenario legítimo que nos pone a discutir pues es el Congreso. El Congreso está hecho para eso. Yo le decía al doctor Charri, que es nuestro profesor de Derecho Constitucional, que yo siempre defiendo el carácter por extensión de Parlamento de los congresos de la Asamblea Legislativa porque todos los congresos de la Asamblea Legislativa somos hijos del Parlamento inglés. Por lo tanto, es donde se debe centrar la discusión para que la lleve a todos los sectores. Para allá va. O sea, resalto la discusión. Por favor. Déjame su conclusión en 15 segundos. Me parece consecuente, se va en la línea indicada, pero me extraña que lo estén proponiendo en este periodo. Y en este momento. Sí, políticamente. El timing usted lo ve. Le siembra dudas. Paloma, sus conclusiones en 15 segundos. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero yo sí creo que hay que dar un debate más profundo sobre, por ejemplo, qué significa que si la libertad de los sujetos tiene que ser después costeada por toda la comunidad. Es decir, y me refiero a que después de que usted decide volverse drogadicto o consumir drogas con su voluntad, tengamos que todos los colombianos después pagar la financiación para que usted se recupere o ese tipo de cosas. Y yo sí creo que hay que distinguir unas drogas como la marihuana y la cocaína donde nosotros hemos sido los productores y hemos recibido el bloqueo en todos los niveles internacionales y ahora los producen los países desarrollados y entonces nosotros sí se las legalizamos y todo maravilloso. ¿Y cómo si nada? Yo pienso que esas son cartas que uno tiene que usar para la negociación internacional y que no es una cosa así de que simplemente la legaliza. Una coda, Paloma, por lo que tú has dicho es que los estados tienen que invertir en prevención y no necesariamente en el tratamiento. Ahí están los puntos y el debate sigue abierto. Vamos a hacer una pausa porque al regreso vamos a hablar de unas declaraciones que han dado, por supuesto, desde las FARC en comunicados pero que también ha dado el jefe negociador del equipo de Colombia y me refiero al señor Humberto de la Calle cuando dice que si las FARC no van a terminar el conflicto no hagan perder el tiempo. Ya regresamos. Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra y este fenómeno será en cualquier conflicto que haya en el mundo. Esas declaraciones es un comunicado emitido por las FARC el día de hoy y por supuesto es un comunicado que ha causado mucho revuelo. Paloma, ¿usted cómo ve un comunicado cuando dicen las FARC que seguirán secuestrando militares y policías? A mí no me sorprende. Estas son las FARC estas son las FARC que conocemos que el país conoce y que definitivamente la pregunta que se hace es qué es lo que les sorprende al gobierno es que no sabía con quién está negociando es que este gobierno nos vendió la idea que esto es una negociación distinta que las FARC eran unas FARC distintas que esta era una negociación sin precedentes. Mentira. Esta es una negociación con un grupo narcoterrorista que ha venido desangrando y secuestrando a los colombianos. Yo creo que es absolutamente inaceptable una negociación en los términos que se está haciendo donde se los está convirtiendo en interlocutores de los grandes temas de la política colombiana cuando ellos están secuestrando y es que los colombianos no debemos olvidar las imágenes de todos los militares secuestrados encadenados del cuello a los árboles detrás de cercos de púas donde eran como campos de concentración famélicos muertos de hambre. Es que uno no se puede olvidar de esas cosas. La pregunta es ¿cómo el gobierno colombiano puede negociar con un grupo así? ¿Qué dice usted congresista? Era el resultado de algo previsible y me parece que en eso no hubo la salvaguarda necesaria. Ahora la dificultad la tiene el gobierno porque se comprometió con Colombia a entrarnos en un proceso de negociación sin caguanización y hoy lo que vemos es una máxima exposición de todos a través del secuestro que es una de las expresiones más bárbaras de este conflicto. Damos declaraciones de Humberto de la calle. No vamos a entrar en conversaciones para regularizar el conflicto como dicen las FARC que no es otra cosa que su vieja pretensión de institucionalizarlo y prolongarlo indefinidamente. Vamos a La Habana para terminar repito terminar el conflicto que es lo que pactamos. Senador Barreras dice Humberto de la calle vamos a La Habana a terminar el conflicto pero ¿o se le parece que hay intención de terminar el conflicto o también como ha dicho él si no es así no nos hagan perder el tiempo? A ver digámonos la verdad estoy de acuerdo con la primera afirmación de Paloma a nadie debería sorprender que en un conflicto que lleva 50 años donde ha habido y sigue habiendo secuestro bombas terrorismo víctimas encadenados al cuello violaciones guerrillas con todo tipo de crímenes pues eso es lo que queremos acabar es que esa es la guerra la guerra es cruel y cuando el gobierno planteó que esta era una negociación distinta nunca dijo Paloma que las FARC eran distintas el gobierno no es ingenuo lo que le ofreció a los colombianos y en buena hora lo cumple es que no iba a cesar las operaciones militares los colombianos tenemos que estar preparados para lo mismo que hemos visto siempre guerra queremos otros 50 años de guerra para que no haya más víctimas hay que acabar con el conflicto y esto que es repudiable porque es un secuestro y un crimen atroz debe ser un nuevo motivo para terminar con el conflicto y no para no arrogar la guerra quiero decirle una cosa con esta negociación de paz que inició el gobierno y que usted tanto ha defendido nos condenaron a los colombianos a 50 años de guerra más y si acaso 100 más pero por qué dice eso paloma si en eso estamos porque mandaron el mensaje a los grupos armados al margen de la ley que si son persistentes en el crimen que si son suficientemente crueles van a tener el tratamiento de las FARC ahí están las pruebas del ELN que está ahora sí haciendo una ofensiva militar para tratar de entrar a la mesa y cuál es el tratamiento de las FARC y fíjese una cosa muy interesante doctor Barreras cuando ustedes dijeron que las FARC iba a hacer esa tregua y que se cumplió en un 80% dicen los estudios que le quedó claro al país que las FARC ya no es el actor violento más importante se va a firmar ese papel se los va a convertir en paladines de la democracia colombiana y vamos a seguir en la guerra entonces al fin que las FARC son o no son un peligro porque si ya no son un peligro entonces para qué firmamos un papelito que no significa nada mire 25 billones al año gasta este país que todavía es un país pobre en malas en lugar de gastarlos en la gente 50 años de guerra así paloma llevamos ha resuelto eso el asunto no hay un solo conflicto en el mundo que no termine en una mesa de negociación ¿cuándo? cuando el estado está fuerte ahora lo está lo que está haciendo el gobierno Santos es avanzar de la seguridad a la paz ¿qué dice usted en honor de charla? yo creo que es una inconsistencia más de las FARC en el sentido de que por un lado decían que no tenían secuestrados y ahora dicen que van a seguir secuestrando ¿eso no se entiende? bueno, no se entiende porque han sido inconsistentes pero el gobierno también ha planteado mal el asunto este es un asunto de justicia transicional es un asunto de sometimiento a la justicia de verdad y reparación y no es consecuente la arrogancia de un grupo guerrillero que no se aproxima ni se ha aproximado en ningún momento al proceso de justicia entonces estamos en una negociación política muy arrogante en donde yo creo que si siguen así veamos otro extracto para que aplaudan los que quieren defender la guerra yo no estaba hablando de ti pero si te sumas a lo que quieren en reiteradas ocasiones hemos hecho llamados al gobierno para que se produzca un intercambio de prisioneros de guerra lo cual fue respondido negativamente no solamente es un tema de intercambio ellos dicen prisioneros de guerra negan el secuestro no la pregunta la pregunta la siguiente también se ha dado la amenaza de paro armado en Risaralda en Chocó y eso también es nuevo no estamos mirando en el marco de una negociación cuando se habla de nuevas lo que es nuevo es que tenemos una oportunidad histórica de terminar con ese conflicto eso no es cierto claro que es así ese conflicto no se va a acabar ese conflicto va a continuar porque lo que le están enseñando a los grupos al margen de la ley es que si son violentos van a tener réditos lo que ya les enseñamos con su defensa y la mía Paloma es que cuando el Estado se fortalece y gracias a la seguridad puede el país darse el permiso de hacer la paz o la solución es aniquilar al último enemigo matar al último combatiente gestos gestos de negociación cuando hablamos de gestos de negociación evidentemente muchos se están preguntando si esto tiene un punto de quiebre y un punto de quiebre es cuando se dice de una u otra manera lo ha dicho por ejemplo el doctor de la calle que hay acciones y gestos truculentos por ejemplo por parte de los ganaderos por oponerse de una u otra manera a las negociaciones de La Habana pero cuando las FARC sale y dice que va a continuar el secuestro eso no es muy truculento eso no es muy torcido eso no es un gesto que pueda llegar a la negociación sobran los adjetivos en uno u otro caso le quiero decir algo sobre el muy buen colombiano que es Humberto de la calle que está haciendo una gran tarea creo que la declaración que dio hoy la dio para la opinión porque era la declaración correcta para la opinión que se asusta pero inadecuada para el proceso de negociación no puede sorprenderle a él ni a nadie lo dijo Paloma que en una guerra haya actos violentos de lesnables queremos terminar esa violencia ¿ustedes están de acuerdo? no yo estoy de acuerdo pero tengo una crítica no a la posición del senador Roy sino al proceso o sea estamos haciendo un proceso de diálogo con guerra y en la guerra pues hay actos lo que no acepto es el cinismo de la FARC el irrespeto a la palabra y la tolerancia del gobierno ante esos hechos porque la palabra se debe respetar en la negociación y acá se ha acudido al cinismo más grande eso no agota la negociación y el gobierno lo tolera entonces digo yo creo que ahí estamos actuando pero quiero hacer esta precisión que resulta dolorosa para contestarle no agota la negociación las negociaciones son difíciles por eso no se pueden hacer frente a los medios de comunicación pero su pregunta amerita una precisión las FARC que son crueles que nadie les cree que han sido cínicas que son mentirosas que son ilegales todo lo que ustedes quieran hablaron de suspender el secuestro extorsivo y es mentira ellas creen nosotros no pero ellas creen que estos actos de guerra son retenciones están equivocados pero acaban de secuestrar tres ingenieros esta tarde en el Cauca secuestraron uno la semana pasada en el barrio aquí hay más declaraciones y veamos que continúa el cauca son ingenieros civiles no claro si las FARC no le ponen la cara a sus víctimas este proceso no tiene ninguna posibilidad y la señal que están mandando con este secuestro es todo lo contrario de lo que deberían estar haciendo mientras la comunidad internacional señala que no es por la vía de las armas como se obtienen los cambios y apoyan generalmente las conversaciones las FARC dan esta respuesta equivocada que atenta contra el proceso esas son más declaraciones del señor Humberto ¿qué dice usted congresista? yo tengo una diferencia con el doctor Barrera respecto al tema de que la política de seguridad democrática sigue actuante yo no la veo yo no la percibo lo que tenemos es la sensación los colombianos que estamos en provincia es todo lo contrario ya hay gente patrullando en el departamento el Tolima hay gente uniformada patrullando para arriba y para abajo se volvieron otra vez el tema del boleteo volvieron otra vez los milicianos a visitar las ferreterías a visitar las fincas ¿para atrás? para atrás entonces si nosotros si nosotros si nosotros queremos acompañar este proceso siempre hemos pedido que no se baje la guardia en lo de la seguridad legítima del estado y allí no vemos nosotros que se esté haciendo un juego porque lo más parecido a un conflicto desde el punto de vista militar es un partido de fútbol para que a usted no le invadan su terreno el terreno de la legalidad de la protección de la gente usted tiene que mandar a marcar allá en el campo ajeno tiene que mandar los marcadores y yo no veo a las brigadas en la ofensiva hacia los terrenos de la guerrilla sino veo a la guerrilla avanzando hacia las poblaciones si a usted no le pareciera la ofensiva haber dado de baja en este gobierno y no en el pasado al Monoboy Alfonso Cano los golpes de hace apenas tres semanas de hace tres semanas le doy cifras 14.800 muertos en Colombia el año pasado que son menos que antes pero son muchos ¿sabe cuántos son del conflicto? 760 los otros 14.000 son de la delincuencia común 25% de las bandas criminales que son seguramente las responsables de gran parte de esa extorsión y que hay que reorientar los recursos una vez que firmemos el acuerdo a combatir las bandas criminales me acaba de dar la razón si son 700 los de las FARC y los 14.000 son de las bandas criminales ¿para qué firmamos con las FARC? 700 las víctimas Paloma no los militantes no, no le estoy diciendo son 700 muertos y me dice que los 14.000 restantes son de bandas criminales entonces ¿por qué toca entregarle beneficios políticos a las FARC si no son el agente importante de la paz? porque si usted acaba la FARC usted me está diciendo que vamos a seguir en guerra no, yo no he dicho que vamos a seguir en guerra no he dicho que vamos a seguir en guerra Paloma no confunda a los televidentes he dicho que seguirán existiendo muertos de la delincuencia común eso no es una guerra claro eso no es una guerra no, no pero para los colombianos es lo mismo que a mí me maten las FARC me maté una banda criminal doctor Barreras me da pena bueno, si usted cree que es lo mismo un conflicto que una banda de atracadores tenemos una diferencia de fondo y que eso sí yo lo quería rápidamente porque usted viene a la pausa a usted le parece importante acabar con la guerrilla a los colombianos no nos pueden venir a decir que por firmar con las FARC nos van a solucionar el tema de la violencia que les digan la verdad que nos digan vamos a volver a las FARC un paladín político y vamos a seguir viviendo vamos a decir que acabar con las FARC es avanzar muchísimo hacia la paz para poder reorientar los recursos contra los delincuentes ya vamos con esa parte hagamos la pausa en 360 y ya regresamos llegó a Colombia Fonte Celta el agua mineral más pura Fonte Celta enriquecida con solidaridad la percepción mía es con todas las inquietudes que ya tiene las FARC sobre el cual va a ser las garantías de cumplimiento de este proceso de continuidad de que no nos dejen colgados de la brocha hay que preguntarse si una de las garantías de continuidad del proceso es la reelección de Juan Manuel Santos que está muy comprometido personalmente con este proceso que puede ser ese factor de garantía de continuidad de que transformando esto una política de Estado sacar adelante las leyes que faltan tener la fuerza parlamentaria para que eso se consolide y eso posiblemente está atado a la reelección ¿está ligada la reelección al proceso más que cualquier cosa? es decir ¿se le está priorizando el tema de la reelección frente a este proceso al tema por ejemplo del secuestro o al tema realmente del paro armado o al tema de lo demás es una negociación que está ligada a eso? pues pareciera que sí no debiera porque debe ser una política de Estado una política institucional y no una política ligada a la persona del presidente de la república y a la reelección ahora la reelección en Colombia terminó siendo digamos institucional y es de la inercia en ciencia política que se mantenga digamos que que es más una validación del presidente habitada del periodo que una verdadera reelección como están dadas las condiciones en Colombia pero a mí me parece un error ligarlo a un presidente yo creo que debe ser una política estatal esto lo está diciendo Enrique Santos esto lo está diciendo su hermano ¿qué dice usted? el presidente Santos asumió un gran riesgo con su reelección la cual muchos vemos con simpatía al iniciar estos diálogos fue valiente en eso yo lo único que le puedo decir al presidente es que bien los diálogos pero sin que languidezca la seguridad mire hay otras declaraciones ya les quiero preguntar por supuesto senador y paloma sobre el tema de la reelección pero hay otro otro punto importante que tocó Enrique Santos en esa reunión veamos qué dijo Cualquier persona del uribismo de Álvaro Uribe evidentemente no estaría interesado en la continuación de este proceso por el contrario oponerse a los diálogos de La Habana va a ser el caballo de batalla fundamental de la campaña parlamentaria del uribismo la otra persona la otra persona que está en el partido digamos y que suena si Santos no se juega por la reelección o tal es Germán Vargas Lleras Germán Vargas Lleras hasta ahora con Santos son perfectamente coordinados armónicos aliados pero yo personalmente tengo la percepción de que Vargas Lleras no estaría tan jugado con este proceso ¿Qué dicen ustedes en las declaraciones? Es muy descarado uno de hermanos salir a hacerle campaña internacional al hermano pues eso yo no lo había visto pero digamos ya entrando a la política de fondo por supuesto que una cosa es la negociación y otra cosa es la negociación que está haciendo el gobierno del presidente Santos El presidente Uribe trató de hacer una negociación en los términos de justicia transicional parecía la que se trató de hacer o que se hizo con los paramilitares que exige justicia reparación y verdad y que significó un fracaso del colapso de justicia y paz Mira que los índices de homicidio disminuyeron y todo el mundo lo apoyó el tema paramilitar entonces no fue un fracaso tan grande como usted dice doctor En términos de justicia y de impunidad sí acabamos de corregir la ley Ahí están en la cárcel en La Habana en cambio lo que ustedes proponen es que además de todo los vamos a tener como senadores a los secuestradores a los asesinos a los que han venido volando Le voy a decir esto pero no le voy a contestar yo a Paloma sino que voy a poner entre comillas las frases de Álvaro Uribe Vélez es una persona que en Colombia le debe mucho palabras de él año 2002 quiero que los grupos armados ilegales se desmovilicen para que hagan política sin armas y sin que los asesinen cierro comillas eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora lo que defendió Álvaro Uribe política sin armas con justicia transicional es lo que dijo en el 2002 otra cosa es lo que yo pienso yo considero que quien ha alzado las armas no tiene derecho a ser política nunca porque si le damos réditos políticos a la violencia nunca vamos a salir de la violencia ¿usted cree que la única solución a los conflictos en el mundo es matar al opositor hasta el último? yo creo que hay que presionarnos para que negocien a través de justicia y que no tengan espacios de expresión política nunca eso es la guerra eterna yo quiero hacer una anotación porque me parece equivocado el planteamiento de Enrique Santos la paz no es un tema personal ni de un presidente la paz es un problema del pueblo colombiano y es un problema del pueblo colombiano en las urnas se votó por Andrés Pastrana para que hiciera la paz y tenía el respaldo electoral se votó por Álvaro Uribe para que aplicara una política de autoridad y ejerciera la fuerza la debilidad de Santos es que su diálogo de paz no estaba en el programa de gobierno y no tiene el aval electoral que debe buscar en esta elección y por eso salen a decir que el tema fue la violencia pero eso es lo democrático acá no es que si Vargas Lleras quiere o no quiere o que si Santos quiere o no quiere acá es que quieren los colombianos si los colombianos quieren avalar si quieren la paz o si quieren la guerra pero a ver veámoslo también en posiciones porque es que Enrique Santos es muy claro al decir que el caballito de batalla del uribismo es aniquilar o atacar el proceso de paz pero también está diciendo quienes son los que quieren la paz y los otros solo quieren la guerra esto no es un problema de personas es un problema de votación de pueblo que devolue es la decisión de los colombianos porque uno no quiere la negociación o quiere la paz o quiere la guerra pero eso no es cierto esa frase tan ambivalente es que unos quieren la paz y otros quieren la guerra no, yo le garantizo doctor Barreras que no hay nadie más en este país que quiera la paz que el uribismo lo que pasa es que entendemos que la paz no se consigue a través de las concesiones a los violentos la paz se consigue a través de la institucionalidad a través del respeto de la ley y a través de que los colombianos sepan que las reglas se cumplen eso es lo que está haciendo el gobierno Santos institucionalidad respeto a la ley pongan un ejemplo de que no ¿con qué? ¿en dónde? en La Habana doctor Rubi esos son narcoterroristas cuando el presidente Uribe se sentó en La Habana con Luis Carlos Restrepo y el ELN no estaba violando la ley según eso claro que no estaba intentando la paz y lo intentó Luis Carlos Restrepo se sentó con el ELN en La Habana no se sentó a hablar de desarrollo rural pero por supuesto se sentó a hablar de paz Paloma es muy distinto ah entonces la diferencia la diferencia es de que hablan esa es la diferencia de que hablan estaban intentando hacer la paz pero es que la paz no puede hacerse dando la entidad política a los terroristas pero por supuesto que cuando hay un conflicto hay que abrir espacios del diálogo tenemos que empezar a mirar la coyuntura en términos de tiempo el tiempo se nos está acabando entonces vamos a darnos las conclusiones pobrecista Ocarera denme sus conclusiones frente a este tema pues muy apropiado el tema de que se está acabando el tiempo es que son 48 años la misma edad que tengo yo el mismo día que nací yo y el mismo año ¿usted le da tiempo? donde arrancó en mi propio departamento el fenómeno de esta violencia que fue política y como fue política eso vive toda la vida y no quiero llegar a los 50 años yo le apuesto a la paz pero sin que languidezca la seguridad Amor Lechari déme sus conclusiones en 20 segundos máximo yo le apuesto a la paz pero en un proceso digno de justicia transicional y donde se honre la palabra y el gobierno no tolere el cinismo del contradictor déme sus conclusiones yo sé que usted demora más de 20 segundos en 20 segundos o en máximo en 30 los colombianos no creemos en las FARC nunca se cree en el terrorismo hay que intentar hacer la paz hay que permitir que se sometan a la justicia transicional usted le ve a este proceso tiempo y una conclusión favorable es un proceso muy difícil pero soy optimista Colombia merece la paz y lo vamos a hacer intentando Paloma sus conclusiones en 35 segundos máximo yo lo que creo es que la paz se consigue a través de la institucionalidad a través de la defensa de las leyes y a través de la defensa de la ley no es aceptable ni vamos a conseguir la paz a través de entregar de réditos políticos a los violentos eso es lo único que hace es incentivar a los otros grupos violentos a buscar más violencia para tener el mismo tratamiento que las FARC Paloma Valencia gracias por estar en la invitación muchas gracias por estar en la invitación como siempre gracias también y senador gracias por estar en la invitación el debate sigue abierto a ustedes gracias por acompañarnos mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche aquí en cable noticias 360 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad gracias 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 por compartir Gracias por ver el video.